¿Qué es la Constitución de la Constitución? ¿Qué es la Constitución de la Constitución de la Constitución? ¿Qué es la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución? ¿Qué es la Constitución de la Constitución? ¿Qué es la Constitución de la Constitución de la Constitución? ¿Qué es la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución? ¿Qué es la Constitución de 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 la Constitución? también, con posibilidad de someterlos a los procesos penales correspondientes en caso que generen daño a la colectividad. Entonces, el deseo del decano del Colegio de Abogados a través de impartir estas charlas constitucionales, quien les habla es especialista en el tema constitucional, tengo libros publicados sobre la materia, queremos generar… y el afán del Colegio de Abogados es precisamente poner en tapete las herramientas que nos brinda la propia Constitución para dar a conocer los derechos que nos corresponden como ciudadanos que nos acompañan.